Vamos. Esto es literalmente un cuerpo de muñeca. Mira esto. Esto es perfección a la quinta potencia. Tú sabías que las mujeres se pueden hacer una operación en la que se quitan toda la grasa que tienen aquí en el estómago y adivina qué sucede. Se la ponen acá en los glúteos. Yo no sabía eso. Yo no sabía que existía tal operación. ¿Tú sabías eso? ¿Te harías tú una operación como esa? Sacarse usted toda la grasita que hay allí para ponérsela en los glúteos porque usted lo que quiere es que cuando usted se mire al espejo sentirse fabulosa. ¿Lo harías? De eso vamos a hablar hoy aquí en este show. Ay, Dios mío, que traigo a la mejor cirujana plástica estética que usted va a conocer. Y lo que me fascina de ella es que no únicamente nos va a hablar de cómo vernos por fuera, pero cómo no verse por dentro y sentirse por dentro también. Pero lo primero que te voy a preguntar es esto. Si tú te fueras a hacer una cirugía estética plástica, ¿cuánto te harías? A ver, que me diga la gente ahora mismo, ¿qué te harías? ¿Te harías los brazos o te quitarías la grasa del estómago? ¿Te harías la nariz? Mira, a ver, amiga, dime, ¿qué te harías tú? ¿Qué harías los senos, los glúteos? ¿Qué se haría usted? Yo quiero que la gente me diga, ¿qué cirugía se haría usted? Porque mi invitada es la cirujana más reconocida que hay en la República Dominicana. ¡Ay! Pero si ella ya llegó, ¿está bien? ¿Ustedes bien? ¿Cómo están? Y miren, esto desde la quisqueya a la bella para ti. ¡Ay, Dios mío! Me sorprendió mi doctora. ¡Qué bella! ¡Oh, my God! ¡Mira qué hermosura! Esto, yo amo el café, lo sé, y por eso, ¿para qué cueles ese café? ¡Oh, my God! Pero mira, usted ve espectacular, usted se ve preciosa. Si te acabas de conectar, estoy con la reconocida cirujana plástica estética, la doctora Tania Medina, quien la razón... Guárdame esto por aquí, ahorita lo abrimos. La razón por la que la invité al programa, que quiero que sepas que es la primera vez que yo traigo un cirujano plástico al show. Pero hay algo sobre tu carrera que a mí me cautivó, que ella no únicamente se ocupa de arreglar a una mujer por fuera, pero te encanta motivar a las mujeres, que se sientan seguras, bellas, empoderadas. Y eso me encanta de ti. María, súper feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Feliz y emocionada. Miren, yo le voy a hacer alguna de las magias. Esta mujer tiene manos mágicas. Tú tienes. Ay, gracias. Ella, lo que hace con las mujeres es de tal manera que ella le llama a sus pacientes... ¿Cómo que tú le dices a tus pacientes? Mis muñecas. Mis muñecas. Esos en inglés es my dolls. Mire, una de las muñecas que ella cambió aquí. ¿Usted puede creer esto? Mire eso. Eso es magia. Eso es un antes y un después. ¿Qué dice la gente? Le gustaría a usted verse así. Pero lo importante de lo que vamos a hablar hoy sobre cirugía plástica, si tú has pensado en hacértela, dime, ¿qué has pensado hacerte? Pero más importante que nada, lo que me fascina de ti y de tu carrera es que ella no opera cualquiera. Antes de que usted vaya a decir, me quiero hacer mis pechos, me quiero hacer las nalgas, me quiero hacer los brazos o lo que sea, tú haces un chequeo emocional de la persona. Mira, la salud física es tan importante como la salud mental. No todo el mundo se puede realizar una cirugía. Tú tienes que estar alineado en ese momento lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres ser. Si no, no te puedes realizar una cirugía plástica. Entonces ella tiene un team, así, un team que trabaja con la parte psicológica tuya antes de tú operarte porque ella no va a operar a alguien que psicológica y emocionalmente no está listo para hacerlo. Claro, es muy importante. Entonces hoy este programa, tú no te lo quieres perder. Ven acá para acá para tomarnos un cafecito. No te lo quieres perder. Compártelo porque si tú has pensado en hacerte una cirugía, hay que saber cómo hacerla, con quién hacerlo, especialmente en estos tiempos de pandemia. Las medidas de bioseguridad son súper importantes ante cualquier cirugía. No importa si es cirugía plástica, lo que sea que te vayas a hacer, debes estar seguro de que va a ser seguro y valga la redundancia y más en tiempos de COVID, señores. Seguro de que va a ser seguro y yo también valga la redundancia, ¿ok? Por aquí te doy un par. Señores, esto huele a gloria. Esto huele a gloria porque, ay, mira, no le eche azuquita. Es que cuando es café bustelo a veces no necesita ni azúcar. Tú sabes que hay un dicho que decimos aquí, que si es bustelo, es mejor. Mira, corazón, pues voy a empezar a leer ya lo que está diciendo la gente. Vamos a darnos un, vamos a hacer salud con el café. ¡Salud! ¡Salud porque belleza sobra! Porque eso, usted tiene salud porque belleza sobra, me encantó. Eso es un dicho muy cubano, salud porque belleza sobra. ¿No lo dicen en la República Dominicana? Desde ahora ya va a ser un dicho dominicano también. Salud, ok. Pues mira, ah, mira lo que me está diciendo Aileen. Espera ese momento. Aileen dice que si ella se operara, se haría los brazos y se haría el estómago. O sea, se quitaría, me imagino, que la grasa del estómago y los brazos. ¿Tienes pacientes, doctora, que desean quitarse la grasa del estómago y de los brazos? Esa es una cirugía súper frecuente. Una de las más frecuentes que es la liposucción. Y luego esa grasita se la colocan en los glúteos. ¡Un momento! Eso era lo que yo no sabía. Yo estoy tan sorprendida que la grasa que usted se saca no se echa a la basura, amigos. ¡No! Eso sí, oye, yo no soy doctora, así que puedo decirlo. Eso tú lo inyectas o lo pones en otra parte, por ejemplo, en los glúteos. Se puede colocar en los glúteos y en las caderas. Es una cirugía súper segura y súper popular que ahora Jennifer Lopez y Keith Kardashian ha puesto muy de moda. Mira, aquí me están pidiendo que mostremos una vez más la foto que enseñamos de la operación que la doctora Tania Medina llevó a cabo en una paciente. Y esto es un... Usted no lo va a creer. Mire, eso lo hizo esta mujer hermosa, la doctora Tania Medina. Mire aquí. Doctora, esto es como un milagro, perdón, que no se vaya a ofender la paciente. Pero es que el cambio es... Y quiero que lo muestre otra vez. Mire, este cambio tan y tan radical. ¿Qué tú le hiciste a ella? Porque esto es increíble. Como una persona que apenas tenía glúteos, apenas tenía cintura, tenía un estómago que le caía. Mira la diferencia tan grande, doctora. Esta chica es mamá de tres bebés. Entonces le realizamos una abdominoplastía, o sea, le cortamos el exceso de piel, le realizamos liposucción de espalda y, por supuesto, le colocamos la grasita en los glúteos. Toda la grasita que salió, tú se la acomodaste en los glúteos. Así es. Entonces, ¿esto es un procedimiento que la persona tiene que estar en el hospital por muchos días? No, es un procedimiento que la paciente se ingresa el día anterior, en la noche, luego se realiza el procedimiento y a las 24 horas se le da de alta. Wow, en 24 horas. Si te acabas de conectar, estoy con la doctora Tania Medina, cirujana, reconocida cirujana, plástica, estética. Y la razón por la que quise invitarla al programa es porque sabemos que las mujeres se van a operar. Yo no te estoy diciendo que te operes o no. Pero si usted se va a operar, usted tiene que informarse, averiguar, usted tiene que consultar, tiene que hacerlo de una manera segura, tiene que hacerlo con responsabilidad. Si tú tienes preguntas porque has pensado llevar acá una cirugía plástica, enviéndolas para yo poderle hacer las preguntas a la doctora. Ok, doctora Tania, hermosura, ¿qué le parece si nos vamos a hacer? No, esto está delicioso. Ay, ya ve, le gusta el café a usted, lo tenemos mucho en común. Déjame darme un servito, mira, yo hoy no le eché ni azúcar tan siquiera. Ay, qué rico. Entonces, nos vamos para acá, vámonos a sentar, enviéndonos sus preguntas ya, que voy a estar tomando todas sus preguntas. Let's go por acá, ok. Ok, ¿por dónde me siento? Este, siéntese por acá, por favor, esté en su casa. Aquí está. Ok, entonces, mire, repito, lo importante, si tú has pensado hacerte una cirugía, ¿qué está diciendo la gente, Carolina? Ay, María, tenemos muchos corazones conectados. Por favor, ¿qué es donde practica la doctora? ¿Qué redes de la doctora? Mejor dicho, todas las mujeres están felices. Y muy importante, están preguntando hasta María, que si se necesita mucho dinero para uno operarse de esa manera. Que se necesita mucho dinero, doctora. Bueno, chicas, es muy importante una evaluación. No podemos decir costos de la cirugía. Para eso nos pueden contactar a nuestras redes sociales, arroba doctora Tania Medina y arroba tu cirujana. Entonces, ahí nos envían sus fotos, un cuestionario, y a partir de ahí le mandamos los costos aproximados. Mira, y la gente que está preguntando, las redes de la doctora, aquí se las puse para que todo el mundo las tenga. Si tienes preguntas, si has pensado en hacerte una cirugía, envíanos tus preguntas. La doctora, ¿tú también haces consultas por internet de que puedas ver a la persona y hacer una evaluación? ¿O tiene que ser presencial de evaluación? Si te cuento que el 98% de mis pacientes viven en otros países, Estados Unidos, Canadá, Londres, el Reino Unido, todo eso. Entonces, la mayoría de consultas sí son por internet. O sea, que tú puedes hacerle la consulta, mira, doctora, yo me quiero hacer, ¿cómo es que se le llama a esa operación que se le levanta los glúteos, las nalgas a la mujer? ¿Cómo se llama, doctora? Brazilian Botley. Brazilian Botley. Usted no tiene que ser brasilera para hacerse, lo sabe. Bueno, es que ellas no lo necesitan, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que la doctora, si te acabas de conectar, estoy con la reconocida doctora Tania Medina. Esta doctora tiene más títulos que los libros que tiene el Library of Congress. Eso es la librería del Congreso. Tú te graduaste de la, voy a decir, de la Escuela de la Universidad de Medicina en Santo Domingo, suma cum laude. ¿Usted sabe lo que es suma cum laude? Si no lo sabes, porque son muy poquitas las personas que se gradúan con tantos honores como lo que te graduaste tú. Eso es lo más alto que alguien se puede graduar de la universidad. O sea, que tú tienes que ser una lumbrera, como dicen en mi país. Bueno, más que lumbrera apasionada con lo que hago, porque yo creo que todo lo que tú haces con amor, te das excelente. Así como tú. Ay, gracias, corazón. Sí, pero yo no soy suma cum laude, no, no. Yo hablaba como una cotorra en la escuela y por poco me botan. Pero la doctora, lo que me encanta que aparte, bueno, luego que estudiaste medicina, te graduaste suma cum laude, te convertiste en cirujana plástica, estética. Y más allá del trabajo que ella hace como cirujana plástica, quien es experta en hacer unos glúteos perfectos para una mujer, porque eso es una de las partes que te ha popularizado en tu carrera, una de las cosas que más tus pacientes te piden. Eres una mujer que lo que a ella le apasiona, escuche esto, por eso es que yo la tengo hoy en mi casa. Lo que a ella realmente le apasiona es que una mujer se sienta segura de sí misma, que las mujeres se amen, que las mujeres se valoren, se respeten, que no importa cómo tú te veas, ella no te va a decir, usted necesita una operación para sentirse mejor. No, tú quieres motivar a la mujer a sentirse primero segura, no importa qué. De tal manera que sus pacientes le dicen, la doctora de la motivación. ¡Wow! ¡Vamos a dar un aplauso por eso! María, te cuento que lo que pasa es que una vez yo estuve del otro lado. ¿Qué quieres decir del otro lado? Del otro lado que me sentí el patito feo. Cuando yo era adolescente, tenía 16 años, yo no tenía nada de gusto. Y yo vestía ropa muy ancha, pantalones muy anchos, o sea, y siempre estaba backstage, detrás de cámaras, porque no me gustaba que me vieran, no me sentía a gusto como yo era. Y le pedí a mi mamá que por favor me regalara unos implantes de mamá. Y mi mamá me dijo, ok, tú te gradúas como honores, y yo a los 18 años te los regalo, tú sabes, para motivarme. Pero era para no regalármelo, ¿verdad? Pero no lo ve. Entonces, a partir de ahí, al otro día, yo fui otra persona totalmente diferente. Ese closet, mi amor, lo boté a la basura y fui otra persona extrovertida, feliz, que me sentía bien. Y yo dije, wow, yo quiero hacer sentir a las otras personas de esta manera. Y ese fue el punto donde yo decidí ser cirujana plástica. Ahí está. Quiero oír las preguntas que está diciendo la gente, Carolina. María Kelly dice que la mujer debe aceptarse tal y como es, porque somos hijas de Dios y Él nos hizo perfectas. ¿Qué tú dices a eso? O sea, que ella lo que dice es, no se opere, usted es perfecta. Mira, yo entiendo que, como dice la Biblia, nuestro cuerpo es el templo de nuestra alma, la casita de nuestra alma. María, tú tienes tu casa fea. ¿Tú no la limpias? Yo la limpio, la cuido, la limpio, le cambio todo, decoro, todo, claro, para que mi casa esté bien linda siempre. Entonces, ¿qué más importante que esa casa de tu alma, mantenerla así limpia y bella? Lo que no te gusta. Papá Dios puso eso en tus manos, este recurso, se puede cambiar. ¿Por qué sentirnos incómodos con lo que somos? No hay necesidad. Me encanta que aún una mujer que viene a tu consulta y dice, yo me siento súper insegura porque no tengo nalgas y me las quiero hacer. No se crea que tú le dices, ok, dale, vamos a hacerte las nalgas. Antes, perdón, tú no dices así, me imagino que dice glúteos, pero yo no soy doctora, así que puedo decirlo. Entonces, antes de la cirugía o de pasar por todo el proceso, tú tienes que pasar en la consulta de ella por un chequeo emocional, no cualquiera, ¿verdad? Ella quiere asegurarse de que tú mental, emocionalmente, estás lista para una operación porque la operación no es lo que va a cambiar tu seguridad como mujer. Tiene que venir primero de adentro. Así es. Lo más importante es la belleza integral. Alinear lo que piensas, cómo te sientes y cómo te ves. Alinear cómo te piensas, cómo te sientes y cómo te ves. Las tres cosas tienen que estar alineadas. Porque si tú, no importa cuántas cirugías te hagas, y lo vi mucho al principio de mi especialidad, cuando no me enfocaba en trabajar el autoestima y el amor propio de las pacientes, que quedaban bellas y espectaculares y siempre buscaban más, buscaban más, buscaban más. Entonces, no es el propósito principal. Exacto. Y ahora que tú hablas de propósito, el propósito de este show, porque invité a la reconocida cirujana plástica, estética, la doctora Tania Medina, porque ella es experta en que las mujeres tengan los glúteos perfectos. Sin embargo, ella va más allá de la belleza física. Y el propósito de este show es que si tú te vas a hacer una operación, si usted desea hacerse los glúteos, el busto, la operación que quiera hacerse, asegúrese. De que usted investiga dónde, con quién, cómo se lo va a hacer, que esté informado. Uno no puede ir con cualquier doctor que tenga, o sea, que tenga esa credibilidad, que uno chequee, que uno puede confiar en ese doctor. Yo siempre digo a mis pacientes que si tú no haces clic con ese médico, hay 500 médicos más en el mundo, sigue buscando. Porque la confianza, aun los resultados sean buenos o riesgos que hay en toda cirugía plástica, porque hay de un 3 a un 10% de resultados indeseados y riesgos. Entonces, en cualquier parte del mundo, con cualquier cirujano plástico, aun así, si tú confías en tus médicos, si sigue las instrucciones adecuadas, ese es el médico. Fíjese, pero me encantó lo que acaba de decir la doctora, cirujana plástica y estética, que lo primero que usted va a hacer cuando usted consulte con un doctor, es sentir si tú tienes clic con el doctor. Qué interesante. Antes de investigar, bueno, no investiga, y cuando usted se siente con él, si hay clic. Es como, mira, como el clic que tuvimos ella y yo cuando llegó aquí hoy, ¿verdad? Así es. Así es. Y con el cafecito Bustelo, que está rico. Ah, cafecito Bustelo. Yo quiero que tú, que estás conectada, escuches dos preguntas que le hace la doctora a las personas que vienen a consultarse, quieren operarse, quieren una cirugía plástica, pero esas preguntas, estas dos preguntas, son las que le dejan saber a la doctora si este paciente está listo o no, emocionalmente, físicamente, integralmente, como usted dijo, para operarse. Entonces, yo quiero que tú en tu casa, si tú has pensado, donde estés conectado, si tú alguna vez has pensado en tener una cirugía plástica, quiero que te hagas estas mismas preguntas que ella le hace a los pacientes. Y la primera, pásemele por acá, tú me dijiste que la primera pregunta que le haces a los pacientes es esta, ¿para quién? Así es, porque... ¿Qué significa esta pregunta? ¿Para quién tú quieres cambiar? Si la respuesta es para que tu esposo te quiera, para que la vecina te deje criticar, esa no es la respuesta. No estás preparado para operarte. ¿Para quién? Es para ti, porque tienes que sentir bien contigo. No podemos dar absolutamente nada que no tengamos. Después que tú te sientas feliz, después que tú te sientas bien, todo ese amor se va a regar en todo tu alrededor. Y vas a ser feliz, y vas a ser feliz a las demás personas. Entonces, ¿para quién es para ti? Y te pregunto, cuando la gente ha venido a tu consulta y tú le haces, ok, yo me quiero hacer los glúteos o me quiero hacer los senos, y tú le haces esta pregunta, ¿para quién? Cuéntame, ¿qué es la cosa que tú has oído que te ha sorprendido? Y te dicen, no puedo creer que alguien diga, ¿para quién? Como que te han dicho. Bueno, hubo una que me dijo, mira, mi marido me acaba de dejar, y yo le voy a dar por la cabeza cuando me vea bella y muñeca. Y yo dije, ok, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a pasarte a la parte de salud mental, para que estudiemos ese caso a fondo, y que tú busques las razones correctas. Este no es el momento para tú realizarte una cirugía plástica. Tú estás en duelo por una pérdida, porque cuando uno se divorcia, es como si se le muriera a alguien. Entonces, hay que trabajar esa parte primero. Ustedes están viendo que ya lo que le dijo a la paciente es, primero vamos a tratarte emocionalmente, vamos a evaluarte. Tú estás pasando por un duelo y no fue, vamos a operarte. Y eso es lo que me fascina de ti, y por eso es que ella está aquí hoy, es la primera vez que traigo una cirujana plástica al show, y lo hago porque es una mujer que se preocupa más por tu interior que tu exterior. Claro que nos vamos a poner bella, pero primero tenemos que arreglar el interior. Dime, Carolina. Mira, María, Xiomara Arauz dice, ¿hasta qué edad es recomendable hacerse una cirugía, doctora? ¿Cómo que hasta qué edad? O sea, ¿hasta qué edad? Si tiene 60 años, se la puede hacer, ¿hasta qué edad opera una paciente con una cirugía técnica? Depende. Si es cirugía de cuerpo, no es recomendable después de los 50 años. Si es cirugía de cara, realmente son de 50 a 65 años. Oh, ok. O sea, que una mujer que esté arrugadita, que no importa, después de los 50 sí se la puede hacer. Claro que sí. Y hay chicas que a los 45, depende de la genética, se hacen los párpados, o un pequeño estironcito acá. Por acá, mira, mira, Elizabeth pregunta, ¿puedo hacerme una liposucción con aumento de senos al mismo tiempo? Liposucción y aumento de senos al mismo tiempo, doctora. Es una cirugía que se puede combinar, pero todo va a depender de la evaluación. Le hacemos una evaluación estricta a los pacientes, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Si todos estos parámetros de evaluación nos dejan que tú te puedas operar, sí te puedes operar. De lo contrario, tu seguridad siempre va a ser nuestra prioridad. La gente, todo el mundo está preguntando por las redes de la doctora. Pásame las redes de la doctora, por favor, para que todo el mundo aquí apunte. Entonces, tómale una captura de pantalla. Eso se llama Clack Clack Screenshot. Para que pueda comunicarse con ella, me dijiste que haces evaluaciones. Ella puede tener una consulta contigo virtual para dejarte saber si tú eres una buena candidata. Si lo que usted quiere se puede hacer. Así que comunícate con la doctora. María, tenemos muchas personas con diabetes preguntando si son pacientes que tú operarías. La diabetes es lo primero que tiene que estar controlada. Y tiene que ser evaluada por un especialista que es el endocrinólogo. Si él no está el ok y tu diabetes no está controlada, sí te puedes operar. Yo he tenido muchísimas pacientes diabéticas. Lo que pasa es que tienes que tener un cuidado antes, durante y después de la cirugía especial para ti. Y eso se llama... Personas diabéticas se llama el hemoglobin A1C. Tener la... Sí, porque yo soy diabética. ¡Ah! Pero yo decía, pero Dios mío, yo endocrinóloga. No, pero es que yo soy diabética tipo 1. Soy diabética desde niña. Hace muchísimos años uso insulina diariamente y lo mismo. Cada vez que me voy a hacer cualquier procedimiento de lo que sea, siempre tengo que tener mi azúcar bajo control. Acabamos de hablar, si te acabas de conectar, estoy con la cirujana plástica estética más reconocida de la República Dominicana, la doctora Tania Medina. Y estamos hablando con esas mujeres que han pensado en hacerse una cirugía. Ella es experta en hacer la cirugía de nalgas perfectas. Perdón, no nalgas, no eso no se oye bien, pero es que yo no soy doctora, perdóname. Se dice glúteos siempre, ¿verdad? Se dice glúteos, pero la paciente viene y dice, sí, dame las nalgas. Mira, déjeme mostrarle por aquí si te acabas de conectar. Esto es, por ejemplo, un antes y un después del trabajo de la doctora. Esto nos dijiste más temprano, todo el trabajo que habías hecho con ella y si te perdiste la primera parte del programa, compártelo para que quede en tu muro y puedas tener una orientación si es que tú piensas operarte. Te recomiendo que si has tomado eso en cuenta, que te comuniques con un doctor o doctora en la que tú puedas confiar. Uno de los tips que nos dio la doctora es que si tú haces un clic con ese doctor al principio, eso es una buena seña. Si no hiciste clic al principio, sigue buscando. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye, goodbye. Ok, dime Carolina. Bueno, María, tenemos muchas, muchas inquietudes de las personas. Una de ellas muy interesante es, Lani, ¿cuánto tiempo dura la grasa del abdomen en los glúteos? Esa es una pregunta súper frecuente y súper interesante. Mira, la grasa es tu misma grasa. Va a actuar como el resto de la grasa de tu cuerpo. Si aumentas de peso, las células grasas se ponen más gorditas. Si bajas de peso, se ponen más delgadas. O sea, luego que tú pierdes de un 10 a un 30% en los primeros tres meses, el resto ya actúa como tu grasa normal. Ok, bien. Ok, sigan enviando sus preguntas para la doctora Tania. Hace unos momentos estaba hablando de dos preguntas que le hace ella a las pacientes cuando quieren venirse a hacer una cirugía estética. Y ella primero le hace dos preguntas para saber si tú realmente estás preparada, lista para hacerla. Ya hablamos de la primera. La primera pregunta es, ¿para quién? O sea, ¿para quién tú te estás haciendo esa operación? Y la segunda pregunta que hace la doctora es esta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando tú le preguntas a alguien, estamos tú y yo en el consultorio y yo voy, doctora, yo quiero tener unos glúteos, unas nalgas perfectas como esas que usted hace. Y tú me preguntas, ¿cuál es el motivo de que tú realizaste esa cirugía? ¿Para qué? Pues, porque es que imagínate, yo quiero que yo soy plana de atrás y yo estoy acomplejada y yo veo a esas mujeres como la Kim Kardashian que tienen esas nalgas así enormes y yo quisiera ser como ella porque yo quiero llamar la atención. ¿Qué tú me dirías? María, no puede ser como Kim Kardashian, tú eres un ser perfecto como eres. Tú tienes diferentes huesos, diferentes músculos y nunca te vas a parecer a alguien más. Lo que sí podemos hacer es que tú seas la mejor versión de ti misma, no a alguien más. O sea, que eso es lo que tú, es común que la gente venga a tu consultorio y decirte, yo quiero verme como Kim Kardashian, yo quiero verme como Sofía Vergara, eso es común. Mi amor, me traen esas fotos así con el celular, mira, así que yo quiero quedar y yo digo, no, así tú no vas a quedar, tú vas a hacer tu mejorada y yo quiero que tengas expectativas realistas porque expectativas realistas, pacientes felices. ¡Wow! Mira María, Italia Almanzal dice, pienso que ella es una de las mejores cirujanas en la República Dominicana. Gracias Italia, qué bella. Qué linda. Trabajo por personas como ustedes. María, una de las preguntas también que nos han hecho mucho es, ¿cómo elijo el tamaño de mis nalgas? Ok, si la persona se va a hacer los glúteos, la doctora es experta haciendo los glúteos de las mujeres y la técnica que tú usas es lo que se llama el Brazilian Butt Lift, te sacan grasa, ¿cierto? Explícalo porque yo no soy la doctora. Pero mi amor, ella ya va a ser mi asistente oficial porque ella te explica mejor que yo. Te sacan grasa de esas áreas que no te gustan, los chichitos, los loquitos, y entonces se recoloca esa grasa en los glúteos y cadenas. Exacto. Entonces, eh... Mira María, no, no, no. Se me puede la mente, no, pero es que ya no puedo ser tu asistente. Tenemos cientos, cientos, cientos de preguntas. Y las mujeres mayores de 50 años quedaron preguntándonos que por qué no se pueden operar. O sea, ¿cuál es? Sí que pueden operar. Lo que pasa es que hay ciertos procedimientos que no se pueden realizar. Tal vez la disposición tenga que ser menos agresiva y va a depender de las enfermedades coexistentes, si es diabética, si es hipertensia, todo va a depender. Tenemos que hacer muchísimo más análisis que si fuera menor de 50 años. Pero no es que no puede una mujer de 50 años. No, no es que no puede. Es que tienes que tener mucha más cautela y tienes que hacer menos procedimientos juntos al mismo tiempo. O sea, no podemos hacer tantas cosas. Claro, una mujer no puede decir me quiero hacer las nalgas, me quiero hacer el busto, me quiero quitarme la grasa de los brazos, no. Tenemos que ser muchísimo más prudentes y también tenemos que evaluarte más extensamente. Bueno, pues por eso mismo es que la doctora hace sus consultas en línea, nos dijo, en línea quiere decir en internet, nos comentaste más temprano que la mayoría de sus pacientes están fuera del país. Entonces la gente viaja a venir a operarse contigo después que han hecho toda esta consulta que hicieron por medio del internet, por medio ya sea de Skype, mi banjido, de Zoom, de... What's up. What's up. Mira, te cuento que República Dominicana es el destino de turismo médico número uno en el Caribe, número dos en Latinoamérica y número 19 en el mundo. O sea, recibimos muchísimos pacientes a diario allá que quieren realizarse cirugías, no solo plásticas, de todos los tipos y trabajos mentales también. Wow, María, mira esto. Jenny El Carmen dice, la verdad es que no había escuchado nunca a un cirujano con tanta ética. Eso, se nos pregunta. ¡Epa! No solo, si no has escuchado el programa desde el principio, lo dije que la razón es la primera vez que traigo una cirujana plástica al show y la razón es porque lo que ella de corazón quiere hacer, lo que ella desea es que las mujeres nos sintamos seguras de nosotras mismas, que seamos felices con quien somos, que la felicidad viene de adentro. Pero la principal motivación del trabajo de ella es que tú creas en ti misma. Y le voy a decir que antes de que empezara el show, yo le estaba mostrando a la doctora, mira que quiero mostrar el antes y el después y le voy a decir las palabras de la doctora. Me dijo, sí, está bien que muestre mi trabajo, María, pero asegúrate de dejarle saber a las mujeres que antes que nada quiero que una mujer se sienta bien con ella misma, aún sin operación. Esas fueron tus palabras. Y a eso no te lo dice cualquier cirujano plástico, nadie, no digo que no le importa a nadie, pero el énfasis que tú le das a la motivación y a la superación personal de la mujer es lo que me fascina de ti. Te felicito. Ay, gracias, María. Es que es muy importante, como ya les dije, no podemos usar nada que no tengamos dentro y no importa la cantidad de cirugias que tú te hagas, te juro que si no te trabajas con el interior, no va a valer nada. Mira, María, Alexandra pregunta, yo me quiero operar mis senos porque ya están muy caídas, pero no sé qué implantes de silicona o de agua ponerme. ¡Qué rico! Bueno, mis chicas, tenemos aquí un suplemento. ¿Lo puedo agarrar por aquí el suplemento? Se llama implantes de mama. Ah, esto es un implante de mama. Así es. Esta es la nueva tecnología, se llama Gomi Bear. Gomi Bear porque es como una, así mismito, déjame ver, y no se va a explotar por más que yo la haga así. Se puede explotar, pero ¿qué tiene esto de ventaja? Que si se explota. No, mi amor, yo le he pasado un caso encima y no pasa nada. Ah, pues imagínate, no se explota tan fácil entonces. No, es muy difícil. Ajá. ¿Qué había antes? Solo teníamos la opción de solución salina y por eso las mujeres se tenían... Solución salina era lo que había antes dentro de los implantes. Exactamente. Entonces, las mujeres tenían cada 10 años que cambiarse los implantes porque la solución salina se iba saliendo, saliendo, saliendo y quedaban desinflados. Ya los 10 años que no tenían nada. ¿En serio? Así es. Luego vinieron los implantes de silicón normal, no este tipo, y tenían el inconveniente que si se rompía el implante podía regarse por el cuerpo. Ajá. Entonces, luego vino este implante que es un implante de última tecnología. Miren, tienen un chip, mi amor, para que ustedes rastren toda la información del implante. Ah, guau. Entonces, estos son los implantes Gomi Bear. Ajá. Entonces, no importa si se parten, se rompen los implantes, no se va a regar en tu cuerpo y da tiempo tranquilamente a prepararte para una nueva cirugía. Y lo que tiene adentro, si se riega... No es tóxico. No es tóxico. Mira. ¿Cómo se llaman por si tú te vas a hacer una operación en los senos? Definitivamente que esto sería una maravillosa opción. ¿Estos son los que tú usas en ti? Sí, son implantes de Gomi Bear, miren, señores. Esto es maravilloso. Y valga la abundancia, también los tengo puestos. Ah. Ok, tú sabes, yo tengo también implantes, pero yo fui debido al cáncer de mama que tuve, pues me quitaron ambos senos y me pusieron unos implantes. No creo que son de Gomi Bear porque cuando hago así no se sienten como esto. Yo ojalá hubiera cabido a los dos millones. Pero todavía están preguntando que si puede existir una persona que tenga alergia a los implantes. Así es. Sí. Hay un 0.01% de los pacientes que puedan tener alergia a estos implantes. Entonces existen otros implantes de poliuretano que estos se sacan y se le colocan a esos pacientes. Ok, pregunta. Este tamaño que vemos aquí ahora mismo sería como para una mujer que esto es un 36, bueno no, A, B, C, D. Mira, lo que pasa es que va a depender mucho de cada paciente. Si tú no tienes nada de senos, entonces el implante es que va a rellenar. Si tú tienes un poquito, entonces se van haciendo comprobadores. Por ejemplo, tú me dices, bueno, yo quiero una copa C. Entonces comprobadores vamos llegando hasta el tamaño porque este tamaño 300 a mí me queda diferente que a Carolina. Son totalmente diferentes. Somos dos personas con huesos, músculos y estructuras diferentes. Por eso es muy importante la orientación de un cirujano plástico. Y lo mismo cuando tú haces ella S, la doctora Tania Medidas y te acabas de conectar la doctora, doctora, viste, ya te cambié el título y todo, la doctora. La doctora Tania Medina es reconocida, cirujana, plástica, estética en la República Dominicana. Es experta haciendo los glúteos perfectos para una mujer. Lo mismo con los glúteos. Cuando una mujer se quiere hacer las nalgas, ellas tienen idea de cuán grandes son o te dicen, yo las quiero, o sea, ¿cómo se sabe cuál es el tamaño que una mujer debe agrandarse las nalgas de acuerdo a su estatura? ¿Cómo tú decides de qué tamaño le vas a hacer las nalgas a esa mujer? Mira, la belleza es cuestión de percepción. Lo que es bello para ti tal vez no sea bello para mí. Hay muchas pacientes que tienen unos glúteos que para mí ya están perfectos y ellas quieren unas nalgas que no puedan pasar por la puerta. Entonces, yo obviamente le digo, mira, según tus proporciones no te conviene, pero si ya ella toma la decisión y eso es lo que ella se siente que se va a ver de ella, entonces nosotros le podemos realizar esta cirugía. Hay algo muy importante. Yo no pongo la grasa debajo del músculo, porque debajo del músculo existen muchos riesgos de producir lo que se llama embolia grasa. Entonces, yo coloco la grasa por encima del músculo. Por encima del músculo no se puede colocar toda la grasa que tú quieras. Tu piel tiene una elasticidad y hasta ese punto es que aguanta. Entonces, yo le explico a la paciente cuáles son las expectativas realistas en ese momento para lo que ella quiere, con lo que ella metraba y lo que podemos obtener. ¡Bravo! María, por acá tengo un comentario. Vive, envíe sus preguntas y le voy a decir una cosa. Sé que las redes están llenas de preguntas para la doctora. Totalmente. Si no hay tiempo de contestar tus preguntas, ella contesta sus preguntas, los saca de dudas. Pueden comunicarse en las redes sociales de la doctora. Aquí está su Facebook. Aquí está tu Instagram. Lo están viendo, doctora Tania Medina. Y acá en Facebook es doctora.taniamedinadegarcia. Mira, María, Arlet Barros dice, excelentes palabras de la doctora. Se ve que tiene mucha motivación y mucha vocación por lo que hace. Así es, muchísima vocación que tienes por lo que hace. Mucho amor y mucha pasión, así es. Porque con amor y pasión, el trabajo no es trabajo, ¿verdad? Es placer. Y lo que más la apasiona a ella, te recomiendo a la doctora Tania Medina. La traje aquí al show porque sé que es una mujer que no únicamente le importa cómo tú te ves en el exterior. Ella quiere asegurarse de que tú te sientes bien contigo, que eres una mujer segura, que te amas, que te respetas, que te valoras. Y ese es el principal mensaje que tú tienes. De tal manera que si usted se va a consultar con ella porque usted quiere hacerse los senos, o se quiere hacer las nalgas, o la operación que se quiera hacer, ella antes de eso va a hacer una evaluación emocional tuya para ver si realmente tú estás lista para esa operación, ¿cierto? Así es. Lo más importante es siempre alinear lo que piensas, lo que sientes y cómo te ves. Apunte eso. Ese es el lema de ella. Que es como que uno tiene que tener la belleza integral. Así es, la belleza integral. Sentirte bella y, señores, no hay nada malo en ponerse bella. Pero lo más importante siempre va a ser que tú te sientas bien contigo, tu amor propio, tu autoestima, y todo eso se va a exteriorizar con ayuditas y arreglitos. Claro que sí. Estoy aquí para ayudarte. ¡Eso está! Aquí está la doctora para ayudarte. Una vez más, estas son las redes de la doctora. Si usted se va a operar, si tú has pensado en hacerte una cirugía, la que sea, hágalo con responsabilidad. Averigüe si ese doctor, qué historia tiene, los créditos que tiene. La doctora se graduó suma con laude. Suma con laude es el honor más alto que un estudiante puede graduarse en la universidad. Ella lo tiene. Si no lo oídas por eso, porque son poquitos los que se gradúan suma con laude. Y ella es uno de ellos. Tú eres una mujer preparada. Tus pacientes quedan súper contentas contigo. Le dicen la doctora motivación, porque no únicamente las pones bellas por fuera, pero las ayudas por dentro también. Esa es la belleza de tu profesión. Que cuando uno hace las cosas para que otro ser humano se sienta mejor consigo mismo, siempre tienes que tener éxito en lo que haces. Así que te felicito. Aquí están una vez más las redes de la doctora. Y tú sabes que aquí nosotros cuando nos vamos, nos vamos bailando. ¿Tú sabías eso? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira, porque aquí sí es cara. Gracias por haberte presentado. Sigue a la doctora María Melina. Nosotras y el dominicano. Así que nos gusta bailar. Ese es el chacha de María María. ¿Es posible? Sí. ¿Se baila el chacha? No, pero me gusta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vamos a ir. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Vaya, abajo. Siéntete de ella Fuera y Vamos de alto ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!